Las personas que fueron afectadas por el siniestro acusan a un vecino que fue visto según testigo manipulando un galón de carburante. El incendio que afectó nueve viviendas en el Corozo de la ciudad de Moca se produjo en la noche del pasado domingo. Por lunes, la policía de esta localidad detuvo al presunto culpable del incendio. En otra información, la policía de Moca apresó al nombrado Robert Bautista Diná como presunto autor de asesinato de Sleidy Pérez Arcedo, la joven de 20 años de edad encontrada muerta en Villatrina. Un familiar de la fallecida describe al ciudadano detenido. Porque la policía está trabajando, así que me gusta que cuando hay un caso así, la policía actúa como ellos actúan en este caso en Villatrina. Fue matar a la hija a mí. Y ese tiene que pagar la... Ese es un delincuente, ese hombre podía estar muerto fuera. ¿Ya lo apresaron a él? Sí, ya está apresado. ¿Cómo se llama a él? Robito de León. ¿Ele llamó a él? La forma a él le dice Robito de León. ¿Cómo se dan cuenta que fue que la mató a la joven? ¿Cómo se perdió? ¿Cree que...? ¿Por qué sí? La cámara lo hizo todo a él. La cámara. A esa hora de la noche. ¿A qué hora fue? Como a la UNIMED. En otro orden, Juan Comprés, dirigente del movimiento Los Peregrinos, entregó al Ministerio Público a un joven acusado de herir con arma de fuego a un ciudadano en el distrito municipal de Juan López, Moca. Se entrega formalmente al Ministerio Público desde allá del joven que está acusado, supuestamente, de dar un dinero a un joven en Juan López. En... En...